Caminando acompañado por los focos Insane in the brain Medio loco del coco O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos Caminando acompañado por los focos Insane in the brain Medio loco del coco O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos Un mundo que cada dos por tres desconozco, no es poco Caminar sin parar de pensar en los rostros Que lograron trizar después de soplar mi lugar de repos De un momento a otro se convirtió en la guarida de los monstruos Cómo construir una casa del árbol Con el árbol genealógico roto Anduve meditando un año y tanto Y nunca aprendí lo de la flor de lodo Si me ganas el lodo no tengo idea que haría Solo sé de quienes no me olvidaría La alegría pasajera como todo en la vida Algunos hablan de planeta con su estrella media fría Saber mucho es saber poco y los libros no cuentan Cuando estáis tristes porque se cerró otra puerta Todo parece irse y acostumbrarse cuesta Todo parece irse y acostumbrarse cuesta Caminando acompañado por los focos Insane in the brain Medio loco del coco O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos Caminando acompañado por los focos Insane in the brain Medio loco del coco O demasiado cuerdo dentro de un mundo de locos O demasiado puerto, quizá No sé, y creo que Nadie tiene una respuesta para que La pregunta tan inmensa fue Fue, fue, fue Fue, fue dentro de mi ser Desde que conocí la sed Que nos la quita una historia Fue, fue, fue Quizá sirva para la caña Pero no para la red Que nos acompaña de esta mina Estás ahí en ella también Fue, fue, fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!